Hola mis amigas guerreras de Dios, espero que estén bien y estén en Victoria. Hoy quiero compartir este, estos son bubbles, forming bubbles, son burbujas, la cual yo uso y me ayuda muchísimo porque es hecho de lavender y lo he usado por mucho tiempo. Esto es para relajar los músculos, ahora mismo yo acabo de poner la bañera, como ven, y eché dos tapitas, tres tapitas puse, del jaboncito, de las espumas, de Dr. Tell, y verdaderamente que ayuda muchísimo, quise compartir esto porque realmente ayuda, me ayuda a relajar los músculos de las piernas, la espalda, todo, verdaderamente que los, como lo dice aquí, te relaja y tiene, verdad, el aceite de la lavanda, es muy, muy bueno, tiene un aroma que es riquísima y este, el aroma cuando la respiras así te relaja bastante. Este producto lo puedes conseguir en farmacias, yo lo consigo en Walmart y eso lo quería compartir con todas ustedes, siempre les he dicho que todo lo que me funciona a mí, lo voy a compartir con todas ustedes, así que yo espero que estas burbujas de lavanda, these lavender bubbles, will help you, these lavender bubbles are very good, I love it, this product you can find it in the pharmacy or I buy it in Walmart and it really help me to relax my muscles, it really help me, what it says here in the bottle, in the bottle, it really, really, really helps, it relieves my muscles, it relieves my, if I'm a little bit stressed or, you know, I just do it, I breathe in and out, it makes me really relax, so I told you that I will be sharing everything that works for me and everything that I've been using for years, so I hope this could help you and it's a blessing to me. Espero que esta información les bendiga y hasta el próximo video. See you in the next video. God bless you. If you like my videos, si les gustan mis videos, suscríbase y dale a la campanita para recibir notificaciones. If you like my videos, subscribe and click to the little bell, like that you could receive notifications of my videos. God bless you. See you in the next video. Bye-bye.